Hola, ¿qué tal? Saludos señores, lo dijo Junior Muñiz, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien, gracias a Dios, yo exageradamente bien, listo, preparado para llevar un rato de información. Este fin de semana causó impacto, sensación y asombro, aunque se rumoraba, la conversión al cristianismo del cantante urbano Farruko ante miles de personas en un concierto en la ciudad de Miami. Hace unos días esto causó sensación y sorprendió a medio mundo en este concierto y al mundo entero a través de las redes sociales, pero Farruko no es el único artista ni será el último en coger ese camino del cristianismo, convirtiéndose en cristianismo como lo han hecho otros grandes artistas. El fin de semana Farruko pidió disculpas por las letras de sus canciones y el daño que haya podido crear, sino que indicó que había tenido un llamado de Dios que se convertiría al cristianismo. Esto podría poner en jaque su futuro en la música urbana, aunque en un principio esta noticia llamó la atención de sus seguidores. La historia muestra un sinnúmero de artistas de aquí del patio, de aquí de Puerto Rico, de Latinoamérica y artistas norteamericanos. Vamos a mencionar los artistas más conocidos acá en Puerto Rico que han hecho su conversión al cristianismo. Aunque a principios esta noticia causó impacto, no es la primera vez. Volvemos y reiteramos. Por ejemplo, todos nos vamos a la década de los 70, hace muchos años, a ustedes tal vez más de 40 o 50 años, los 70 y 80, Ricky Ray y Bobby Cruz. Primero se convirtió Ricky Ray, luego, al par de meses, se convierte Bobby Cruz al cristianismo. Estos dos artistas puertorriqueños causaron sensación en la década de los 70 y 80 con su música. Ambos acapararon la lista de éxitos en canciones como Sonido Bestial, Jala Jala, lo cual los llevó a vivir una vida de muchas mujeres, mucho alcohol y muchas drogas. Eso es conocimiento de todos. En el 74, Ricky Ray sintió el llamado de Dios y entregó su vida a la religión, a pesar de insistirle a Ricky que hiciera lo mismo, pasaron varios meses, como les dije. Ricky Ray luego se convierte. Actualmente, Ricky Ray tiene 77 años, todavía mantiene activo grabando música y temas musicales, y además predica la palabra de Dios en un templo allá en la ciudad de Miami, mientras que Bobby Cruz ya tiene 84. Bobby Cruz es 7 años mayor que Ricky. También está activo en la comunidad donde reside en la Florida, y ha ayudado a fundar sobre 70 iglesias evangélicas desde su conversión. Bueno, nos vamos un poquito más para atrás. La Lupe, Lupe Victoria, Jolly Raymond, mejor conocida como La Lupe, nació en Cuba el 23 de diciembre del 36. La energía que desbordaba esta cantante en el escenario era impresionante. Pero comenzó a tener problemas con Celia dentro de la Fania All Star, y los problemas que tenía los encontronazos con Celia llevaron a que la Fania dejara de grabarle música a La Lupe, y La Lupe fue desapareciendo, desvaneciendo su popularidad. En la ciudad de Los Rascacielos, esta mujer conoció a Tito Puente, con la cual grabó cuatro discos, los cuales catapultaron en la fama, Si Vuelves Tú, a Boregitano, entre otros grandes éxitos dentro de la música. Cuando comenzó su carrera a desaparecer, se convirtió a la religión evangélica, porque se enfermó. Ya La Lupe, sintiéndose enferma, se convierte a la religión evangélica y compone e interpreta, inclusive, varios temas religiosos, temas sacros. Tiempo después, en el 1992, La Lupe muere a 55 años de edad, a causa de un ataque al corazón. La Lupe fallece en el 1992, o sea, comenzando la década de los 90, Tito Lara, el legendario Tito Lara, de origen puertorriqueño. Tito Lara, nace en el 32, en Río Piedras. Tocaba trompetas y fue una figura fija dentro de la televisión, tanto cantando como acompañando a diferentes orquestas. Fue el caso de la participación junto al popular grupo Los Hispanos, con quienes grabó un sinnúmero de temas. Quien no conoció a Tito Lara dentro de la música popular de los años 60, 70. El cantante comenzó a padecer varios problemas de salud. En el 1978, una dolencia cardíaca complicada con diabetes, lo forzaron a aminorar su actividad física. En el 79 fue sometido a una dedicada operación a corazón abierto y a raíz de aquella experiencia se aferró a la fe cristiana, convirtiéndose en miembro de la iglesia evangélica Misericordia. Lara fallece en el 1987 a los 54 años por los mismos problemas, problemas cardíacos. Otro cantante que no es puertorriqueño pero es bien querido aquí es Ricardo Montaner. En la década de los 80 y 90, Ricardo era uno de los cantantes más populares dentro de la música pop, sobre todo, interpretación de canciones como Tan enamorado, Me va a extrañar, La cima del cielo, entre otros. Sin embargo, en el 2005 y 2011 aparece en el Estadio de Buenos Aires junto al famoso predicador Dante Heber durante un evento religioso dirigido a la juventud donde proclamó su intención de seguir el camino del evangelio. En el 2012, Montaner estrena la canción La Gloria de Dios junto a Eva Luna y lo demás es historia. Ha grabado varias producciones discográficas de índole sacro. Juan Luis Guerra, de República Dominicana, queridísimo aquí en Puerto Rico, este dominicano se hizo famoso con Ojalá que llueva café, La Vigli Rubina, Bachata en Fukuoka, Como habéis al Panal. Ha testificado que a pesar de la fama que tuvo este cantante y músico dominicano sentía como que la fama, los premios no llenaban su corazón, sentía su corazón vacío. Se explicó el propio cantante. El excesivo reconocimiento y la gestreada agenda afectaron la salud de Juan Luis Guerra. El estrés provocó que Juan Luis Guerra fuera perdiendo su visión e incluso le afectó en el plano personal. Tras una noche de gala, de música y triunfo, Juan Luis Guerra se encontró con los predicadores, dos predicadores que le hablaron de Dios y fue así durante más de 10 años. Juan Luis Guerra tuvo 10 años en la religión, pero su esposa, su compañera de muchos años, le dijo la religión, lo de estar en la iglesia está afectando nuestra relación y Juan Luis Guerra decidió alejarse un poco, pero se mantiene dentro del cristianismo. y ha grabado temas como las avispas, en el cielo no hay hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro cantante de salsa puertorriqueño, Tony Vega. Durante la primera década de los 90, el saltero puertorriqueño Tony Vega se cimentó como uno de los exponentes más importantes de la música salta romántica con éxito como ella, lo mío es amor, esa mujer, aparentemente, entre otros, lo llevaron a experimentar la fama y el dinero. Sin embargo, como en otros casos, Vegas indicó y ha indicado en múltiples ocasiones que se sentía vacío, que no podía llenar con los aplausos, un vacío que no podía llenar con los aplausos, con los premios ni con los lujos. Sin embargo, en medio de un concierto en el Día Nacional de la Salsa, en el 96, tuvo una conversación con el salsero, también convertido, Álex de Castro, quien le contó llorando que había conocido a un amigo, en referencia a un pastor de la iglesia evangélica, a la semana de esta conversión, fue a visitar al pastor y ahí comenzó su conversión al cristianismo. Ha grabado temas Carita de Sol, Cuestión de Fe, etc. El salsero reside en el estado de la Florida, de hecho, en estos días ha tenido problemas de salud y ha estado hospitalizado. En el ámbito de la música urbana, Héctor Elfader, Héctor Delgado Román, se llegó a conocer artísticamente como Héctor Elfader y fue una de las figuras principales de los inicios del reggaetón a mediados de la década del 2000, convirtiéndose en uno de los más controversiales, tanto con la letra de las canciones como su comportamiento en y fuera de los escenarios. Eso llevó a Héctor Elfader a tener múltiples problemas, de hecho, en varias ocasiones recibió amenazas de muerte, inicialmente se debe conocer como con el dúo junto a Tito, el dúo Héctor y Tito, que formó junto al también cantante de reggaetón Tito el Bambino, aunque luego tuvo un periodo de seis años en los que cantó como solista. En el 2008, Delgado se retiró de la vida artística para entregarse al cristianismo. Julio Voltio, también de música urbana, otro reggaetonero que hizo noticia en el 2014 al anunciar su conversión al cristianismo que fue Julio Ramos Filomero, mejor conocido como Julio Voltio. Este cantante dio sus primeros pasos en la música a mediados de la década de los 90, junto a Héctor Elfader, luego de esto llamó la atención por su colorida manera de interpretar los temas de reggaetón, además por llevar constantemente una guerra lírica con otros artistas. Eso fue la llamada tiraera, era factor que en el que se destacaba muy bien Ramos Filomeno. Este, en el 26 de mayo del 2014, anunció su retirada de la música alegando que ya estaba cansado del mundo de la música y que había sido llamado por Cristo en muchas ocasiones. Actualmente, Ramos Filomeno es pastor de la iglesia Maranata en Río Grande, donde comparte el ministerio con Héctor Delgado, Héctor Elfader. Otros artistas como Yailín Sintrón, que era merenguera, Álex de Castro, pastor, Salsero, Ismael Miranda, Salsero, Héctor Banchi Serrano, merenguero, Reinaldo Chino, Santiago y Vicocis. Son otros artistas que se han convertido al cristianismo. O sea que esta conversión de este fin de semana de Farruko no es nada novel. Ha ocurrido con otros grandes artistas que estando en el tope de su fama se han convertido al cristianismo. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Café Bakery en 25 de julio Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio Final Yauco 267-3136 Restaurante Deleite en el C&C Professional Plaza Marinas Yauco 787-987-8088 El desvío El desvío número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422 El desvío número 1 Detrás del Ñatos Ramírez Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park En 4 Calles Yauco 913-0000 0-0-0